Pero mira como roban toditos los partidos Pero mira como roban toditos son malditos Roban y roban no dejan de robar Todito los partidos esa es la realidad Pobrecito de Mancera Le duele su corazón Pobrecito de Mancera Es que en la línea dorada Le pillan con corrupción Ya no puede robar nada Eso sí que está pelón Pero mira como roban toditos los partidos Pero mira como roban toditos son malditos Roban y roban no dejan de robar Todito los partidos esa es la realidad El listo de Peña Nieto Se ha comprado ya un avión Se ha comprado ya un avión El listo de Peña Nieto Y una casota blanca Que vale más de un millón Que vale más de un millón Y su casota muy blanca Pero mira como roban toditos los partidos Pero mira como roban toditos son malditos Roban y roban no dejan de robar Toditos los partidos esa es la realidad A ver muchachos Vamos a hacer el cuero juntos Ahora Subimos las dos manos Las dos manos en alto Las caras al frente Las caras de las manos al frente Muy bien Lo pido así con verano Como cuando nos asalta el poder Y no hacemos nada Igualito Subieron la gasolina Subieron también el gas Están caras las croquetas De los perros pa' cuidar Están re caros los huevos La falta que hacen ya Está bien para la luz Y lo que resulta obvio Vendieron todo el petróleo El puerto de Veracruz Pero mira como roban toditos los partidos Pero mira como roban toditos son malditos No van y roban no dejan de robar Toditos los partidos esa es la realidad ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No van y roban!